Cha-cha-cha Cha-cha-cha Vacilón, qué rico vacilón Cha-cha-cha, qué rico cha-cha-cha Vacilón, qué rico vacilón Cha-cha-cha, qué rico cha-cha-cha A la preta hay que darle cariño A la rubia tremendo apretón A la china hay que darle un besito Pero todas gozan el vacilón Vacilón, qué rico vacilón Cha-cha-cha, qué rico cha-cha-cha Vacilón, qué rico vacilón Cha-cha-cha, qué rico cha-cha-cha Unas tienen la cara bonita Otras tienen nariz de ratón Las hay gordas también delgadita Pero todas gozan el vacilón Vacilón, qué rico vacilón Cha-cha-cha, qué rico cha-cha-cha Vacilón, qué rico vacilón Cha-cha-cha, qué rico cha-cha-cha Y llegó el dueño de las negras y las blancas ¡Vamos! 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 Unión Cienfueguera Te llaman la unión Unión Cienfueguera Te llaman la unión Los marcianos llegaron ya Y llegaron bailando ricacha Ricacha, ricacha, ricacha Así llaman en Marte, cha, cha, cha Los marcianos llegaron ya Y llegaron bailando ricacha Ricacha, ricacha, ricacha Así llaman en Marte, cha, cha, cha Mi mami te digo que estoy medio loco Que rompe el coco que tengo contigo Mi mami te dijo que estoy medio loco Que rompe el coco que tengo contigo Porque llora el niño mamá La mamadera le han querido quitar Porque llora el niño mamá La mamadera le han querido quitar Y llegaron en Marte, cha, cha, cha Y llegaron en Marte, cha, cha Y llegaron listos Dele a ti, cha, cha Con vuestro Dele a mi Y llegaron en Marte, cha Vacilón, qué rico vacilón Cha, 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 qué rico cha, cha, cha Vacilón, qué rico vacilón Cha, 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 qué rico cha, cha, cha Cha, cha, cha Cha, cha, cha Cha, cha, cha ¡Bastirón!